Luna, luna veneciana, que me miras navegar, por tus calles de agua clara, surgió tu mirar. Luna, luna veneciana, dile, dile en tu pulcón, que en mi góndola la espero, bajo el puente del amor. Lléname de luz, márchate después, luna de mi corazón, que a la que le di un querer, lo asomo esta noche a su balcón. Me olvido de ti, me olvido de mí, loco por Venecia voy, campo y poco mi sufrir, parquero sin suerte, solo voy. Música Pobre insoñador, cándido y gentil, triste guondonero soy, mi destino es el vivir, hundiendo los remos bajo el sol. Música Música Entre tus manos, una cara almas, Yo fui un ruñete del amor, manos de gotas en tus copas, que me causaron dolor. Baco el hechizo de tus manos, Sentí la dicha y el placer, todos mis ensueños, manos que nunca pudieron ser. Amor, amor, cariño cruel, después, qué bien, yo te adoré. Amor, 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 desde fatal, para mi mal, Esto causó, ingrato amor. Música Música Cercan al donde vine a ver, cantando una canción, Y allí sentí que tu querer, entraba en mi corazón, Hoy vivo en ti, vivo por ti, y ya no sé pensar, Más que en ese día feliz, en que te oí cantar. Marusca, marusca, flor de mi ilusión, Siempre te llevaré en mi corazón, Solo a ti te entregué tan sincero amor, Y al partir te dejé con mi corazón, Al recordárselo lo pienso, el alma florecer, Y es más hermoso que tener, el mismo cielo en mi poder. Marusca, marusca, dime dónde estás, Yo sin ti no hallaré la felicidad. Marusca, 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 mar ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tanto así Una canción de amor La canción que brotó del corazón Mientras tanto así Una canción de amor La canción que brotó del corazón Medianoche triste de cielo azul Y en mi alma tú, siempre tú Y con gran dolor El llanto de mi adiós El final de tristeza y soledad Y con gran dolor El llanto de mi adiós El final de tristeza y soledad Medianoche triste de cielo azul Ese cielo azul de Moscú Mientras tanto así Una canción de amor La canción que brotó del corazón Mientras tanto así Una canción de amor La canción que brotó del corazón La canción que brotó del corazón La canción que brotó del corazón Que es una canción que brotó del corazón cielo, me parece estar que bailo junto a ti, al compor de un suave ritmo te diré de mi amor mientras bailamos siempre así, tuya, solo tuya, al oído muy bajito me dirás y en el fondo de tus ojos brillará la promesa de un romance sin final, soñarás entre mis brazos susurrando una canción, de sus versos me hablarás y bailando siempre así, cielo, en el cielo, me parece estar que bailo junto a ti, al compor de un suave ritmo te diré de mi amor mientras bailamos siempre así. De la orquesta los acordes llegarán hasta los dos y una nube nos envolverá bailando siempre así, cielo, en el cielo, me parece estar que bailo junto a ti, al compor de un suave ritmo te diré de mi amor mientras bailamos siempre así. Música 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 El pañuelo blanco de tu mano Música 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 Cuando apareciste quedé muy solo sin tu calor y la ciudad me parecía triste sin ti, vivo esperando que tu regreses y ahora vivir, mirar el cielo y con el alma decirte así, mira mi amor afuera brilla el sol como todos los días, mira mi amor afuera brilla el sol como todos los días, mira mi amor afuera brilla el sol como todos los días, mira mi amor afuera brilla el sol como todos los días, Música ¡Gracias por ver el video! 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 No te amores por Dios, hostilio No tengo más a quien seguir No tengo más a quien querer No te amores por Dios, hostilio No te amores por Dios, hostilio No tengo más a quien seguir No tengo más a quien querer No te amores por Dios, hostilio No te amores por Dios